¡Hola cocinitas! Bienvenidos a la cocina de InLoki. Hoy vamos a preparar una merienda riquísima. Unos rollers de Nutella que van a ser irresistibles. ¿Quieres ver la receta? Pues toma nota de los ingredientes y comenzamos. Comenzamos untando las láminas de pan de molde con la crema de cacao y avellana. Le ponemos una capita muy bien extendida para que quede de forma homogénea. Si no tenéis estas láminas más grandes de pan de molde, podéis utilizar las rebanadas normales de pan de molde sin corteza y podéis ayudaros con un rodillo para que quede más estiradita. Dejadme un momentito que unto las láminas del pan de molde y continuamos. Una vez que tenemos las láminas de molde bien untadas con la crema de cacao, las enrollamos sobre sí mismas, de forma que la crema quede por dentro. Repetimos el proceso con todas las láminas de pan de molde y reservamos. Vamos a preparar el huevo batido y le vamos a añadir el azúcar y la leche. En esta mezcla vamos a sumergir los rollos de pan de molde. Ponemos la sartén antiadherente con un poquito de mantequilla para que se vaya fundiendo. Mientras tanto vamos a sumergir los rollos de pan de molde en el huevo que hemos batido mezclado con leche y azúcar. Lo empapamos muy bien por todos lados. Y a continuación lo llevamos a la sartén. Lo vamos a dorar por toda la superficie. Una vez que hemos pasado nuestro roller por la sartén y han quedado bien dorados, los vamos a rebosar con el azúcar y canela, de forma que por toda la superficie nos queden bien rebozados, de azúcar y canela. Vamos a preparar las fresas para decorar. Para decorar con fresas podemos darle forma de rosa. Para ello vamos a utilizar la fresa entera. La lavamos bien y dejamos la hoja verde. Vamos a hacer cortes en la base haciendo la forma de los pétalos de la rosa. Daremos un pequeño corte y abriremos. Una vez que hayamos realizado este proceso en toda la base, repetiremos en capas hacia arriba hasta llegar arriba del todo y ahora haremos los pétalos entre los dos de abajo. Así en todas las capas. Una vez que tengamos todos los cortes hechos, nos ayudamos con los dedos para abrirlo y darle la forma de pétalo. Así ya tendremos lista nuestra rosa de fresa. Vamos colocando las fresas que hemos preparado en forma de rosa en nuestro plato y terminamos la decoración del mismo. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y así nos vemos en las próximas recetas cocinitas.